¿Han sentado acá? No. No, claro que no. ¿Sabes que es lo horrible esta ciudad? Yo otro día estaba viajando a mi carro Un monstruo, obviamente Y me echocó un taxista ¿Puedes frenarlo? Cualquier sancelo. ¿Quieres algo tomar? Sí. Y tuve que mandar al taller Una basura de hombre que no voy a pagar ni un sol Pero con la plata que gana La gente se puede parar en el video Toma. Mauricio. Luciano. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no eliges una de estas dos opciones?